Ricardo, en una semana aproximadamente ya viajan cerca de Osorno para probar los chicos con el Colo Colo, nada más y nada menos. Sí, van a viajar alrededor de 25 chicos de diferentes categorías, de entre 8 y 15 años, y bueno, van a ir a probarse a este club Colo Colo. Bien, ¿esto es el 14 de noviembre? El 14 y 15 de noviembre. Bien, son dos días que viene gente del Colo Colo a esta localidad cercana a Osorno, como para poder ver a los chicos, ¿no? Claro, vienen a probarlos, también van a ir diferentes categorías y chicos de otros lugares, de toda la zona, y bueno, vienen a probarlos para ver si encuentran alguna promesa del fútbol de acá, de nuestra localidad. Más allá de los gastos, ¿no? Y bueno, me imagino que sacarlos a los chicos a otro país, más allá de la cercanía, es bastante difícil, es un trabajo y un esfuerzo de toda la comisión, de los padres. Claro, es un esfuerzo, digamos, del mismo club, de los padres que se mueven todo el tiempo, que aportan un poco también. Y bueno, todo, digamos, todo el club va costeando todos los gastos para poder viajar. Cada padre lleva su auto, lo llevan a ellos y algún chiquitito que no tenga auto también van, así que van en ese transporte, digo. Franco, bueno, ¿cómo te preparas? No sé, me voy a dar lo mejor. ¿Qué categoría es la tuya? 2004-2005. Bien, ¿y cuántos van de tu categoría, por ejemplo? Me parece que como 5 nomás. Bien. ¿Pensás algo? ¿Cómo se va a dar? O sea, ¿cómo es? ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de ser visto por esta gente que, bueno, es referente del fútbol chileno en este caso? No. ¿Es la primera vez? Sí. Y no sé, estoy medio nervioso, pero voy a dar lo mejor para poder quedar. ¿De qué jugás? De delantero. Ajá, bien. ¿Número? 10. Bien. Sí. ¿A meter goles? Sí, no sé. Bueno, y en este tipo de los losvedores, ¿qué cosas pueden ver de los chicos, la habilidad, más allá de si convertís o no, si, bueno, ¿qué cosas pueden tener en cuenta como para poder formar parte de las divisiones de Colo-Colo? Lo que ven ellos son todas las características que puede llegar a tener el jugador, empezando por, bueno, por la habilidad, por el comportamiento del jugador, cómo se desempeña en la cancha. Y bueno, la actitud es muy importante, ¿no? Claro, la actitud y la personalidad del jugador también tiene mucho que ver, porque si es un jugador que tiene una personalidad media problemática, no le ven. O sea, tratan de mejorarlo, pero ven muchas características de jugador, habilidad y básicamente eso, ¿no?